Hora de los deportes en el Oriente Colombiano, bienvenidos. Y empezamos con buenas noticias porque el gobierno nacional se comprometió con el deporte santandereano, con una inversión superior a los 44 mil millones de pesos. El anuncio para el deporte santandereano con esta histórica inversión llegó de parte del presidente Iván Duque tras pedido del gobernador Mauricio Aguilar. Yo quiero hacerle una propuesta muy importante. Yo tengo 40 mil millones de pesos que los tenemos disponibles para mejorar también y construir otra infraestructura deportiva. Yo quiero pedirle que nos regale otros 40 mil millones de pesos y sé que los 87 municipios de Santander no olvidarán ni de su mente ni de su corazón la mayor inversión histórica en infraestructura deportiva, en escuelas deportivas, en apoyo a todos nuestros deportistas. La respuesta del presidente Duque fue positiva y Santander tendrá, entre el presupuesto departamental y nacional, más de 84 mil millones de pesos para infraestructura deportiva, talentos y procesos de formación de atletas. Nos hemos puesto una tarea. Este va a ser el gobierno que más infraestructura deportiva deje en la historia de nuestro país, porque el deporte es desarrollo, porque el deporte hace parte del compromiso por Colombia, porque el deporte está en el corazón de la familia colombiana. En este año 2020 serán invertidos los primeros 60 mil millones de pesos, mientras que los más de 24 mil restantes serán ejecutados en el 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!